¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el primer vídeo del día de hoy vamos a disfrutar de la primera partida de simple en Counter-Strike 2. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo juega. ¡Let's go! Bienvenidos chicos y chicas a nuestro primer reaccionando de Counter-Strike 2. Ojalá os pudiese traer mi primera partida, pero aún no tengo acceso a la beta. Ahora hablaremos más adelante de tema beta, de qué es lo que está ocurriendo, pero primero vamos a centrarnos en la partida. Vamos a ver lo que hace simple. He visto que hay un bug que veréis más adelante, que es cuando le ciegan la pantalla se vuelve negra, ¿vale? No os preocupéis, es un bug, no sé si del OBS, no sé si de Source 2, perdonad. Pero, como digo, aquí tenéis la primera partida de simple. Quiero ver cómo juega, quiero ver cómo reacciona, si sonríe, si alguna cosa no le convence, porque hay cosas que han gustado más y otras menos. De hecho, algunas las comentaremos, por supuesto, en este vídeo. Por cierto, que bien se ven las skins. Haré mucho contenido, chicos y chicas, suscribiros al canal, de cómo se ven las skins, de curiosidades, de nuevas utilidades en los mapas, de absolutamente todo. ¿Habéis oído el sonido de la K, chicos y chicas? El sonido de la K, el de la Glock también. Han cambiado el sonido de algunas armas. No se sabe si se van a mantener, es una beta al fin y al cabo. Bueno, iremos viendo a medida que pase el tiempo. También una cosa que ha dicho Simple, el sonido del G-Shot a mí me parece bastante más satisfactorio. ¿A vosotros os gusta más o menos? Decídmelo en los comentarios. Otra cosita que quiero que Simple haga dispara, por favor, con el AVP. Ahí lo tenemos, la traza de la bala con el AVP. ¿Os gusta? ¿No os gusta? Quiero saber vuestra opinión. También con los humos, hay una cosa que se ha comentado mucho. Por eso, al parecer los humos Terror se ven de distinto color que los humos DCT. Los humos Terror, fijaros en el vídeo, se ven con un tono marrón. Mientras que los humos DCT se ven con un tono blanco. ¿Creéis que lo han hecho a posta? ¿Por qué creéis que lo han hecho también? Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Ahí estamos viendo cómo el humo se disipa, es una auténtica maravilla. Adiós a los One Way, chicos y chicas. Valve ha cambiado el meta con estos nuevos humos. Y el AVP se siente también muy bien, chicos y chicas. ¿Veis mucha que decía que era como más lento que el de... Vea, por cierto, aquí habéis visto el bug de la pantalla en negro. Eso es cuando le tiran una flash, ¿vale? Escúchate el sonido de la K. Bastante distinto. El juego ha terminado. Vemos algunos disparos. Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. ¡Mira eso! Se perdió la explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una caza con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior tienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 10% del... A mí personalmente me gusta mucho. También fijaros en el holo de las pegatinas, chicos y chicas. Cómo se ven de Aiboy Power, cómo se ven de Crown, los Esmeraldas, Zafiro, Rubíes e incluso los Black Pearl, que ya hablaremos en un vídeo más detenidamente, se ven de locura. Se ven muy, muy, muy bien. Y lo dicho, perdonad por el error este de la pantalla en negro. Es un bug que le ha saltado, pero quería que reaccionásemos todos juntos. El Molotov también. Una auténtica maravilla, chicos. ¿Cómo se escucha? ¿Habéis visto que deja como una especie de sombra negra? También, bueno, detallitos. Y también estáis viendo, chicos y chicas, que podemos ver las piernas, podemos ver los pies. Eso significa que Valve pondrá zapatillas en contra... ¿Te imaginas? No, espero que no. Bueno, ya. Bueno, no me sorprendería, ¿no? Ahora que todo se ve tan bien, a la mínima que pongan algo, va a llamar muchísimo la atención. Eh, vale. Esa flash, mira, menos mal que no la han conectado. Pero fijaros en los humos. Son marrones. Y los que él tira son blancos. Fijaros en las balas. Uf, uf. Uf, pero bueno. Ya mira. Ah, y una cosa que quiero llamar la atención, aunque simple lo tapa, es el radar. Vamos a ver si en una... Me parece que aquí lo podemos ver mucho mejor. Fijaros en esa línea, chavales, ¿vale? En el radar aparece el sonido que haces. Es la distancia en la cual el enemigo puede oír tus acciones. Es que se asaltar, utilizar el escopo de la UVP, correr, todo, chicos y chicas, aparecerá en el radar, aparecerá según la dimensión del círculo, ¿vale? Eh, bueno, no sé si se está descojonando por el tema de las flashes, pero las flashes también se ven distintas. En este vídeo no lo podemos apreciar, pero en un futuro lo haremos. Vale, creo que os he comentado un poquito por encima, cositas que quería comentaros. Tema de la beta, ¿qué es lo que está ocurriendo, chicos y chicas? Los jugadores profesionales... Eh, por cierto, aquí dice lo que os acabo de comentar. Que bueno, los jugadores profesionales tienen acceso a la beta, evidentemente. ¿Qué pasa con la gente de a pie? Como los jugadores de contenido o vosotros que simplemente jugáis a contenido y ya está. La dan aleatoriamente. He de decir que Valve nos ha engañado porque dijeron, vamos a tener en cuenta el Transfactor, si estáis baneados o no. Hay gente que está baneada, que tiene acceso a la beta. Por lo tanto, chicos y chicas, ¿en qué punto estamos? Básicamente tendremos que esperar a que nos la dropeen. ¿Cómo nos la dropean, chicos y chicas? Os aparecerá en el menú un pop-up arriba a la izquierda, simplemente la descargáis y ya está. Pero como digo, tenemos que esperar. ¿Cuánto? No lo sé, chicos y chicas, no tengo ni idea. Aquí acaba de desaparecer el humo. Muchísimas gracias por esa granada. Me parece que encima ha sido terror. Y otra cosa que no me convence de todo es la cámara de muerte, ¿no? Cuando le matan, que lo hemos visto hace un poquito. A mí personalmente no me ha gustado tanto. Prefería la de toda la vida. Vamos a ver si le matan. De momento no. Paso 6 a 4, chicos y chicas, simple, haciendo bastante daño. En cuanto a las partidas, el equilibrio de las partidas, creo que es bastante random. Me he visto profesionales jugar con gente, pues, normal, ¿no? Evidentemente, espero... Ha intentado... Fijaros en la cámara de muerte, tío. Ha intentado lo de la granada, pero creo que se le ha pasado un poquito de frenada. Como digo, espero que cambie en el modo competitivo, aunque aún no se sabe nada. Fijaros, aquí le ha salido perfecto. Tío. ¿No os hacéis una idea de la cantidad de contenido que voy a crear? Ahora mismo mi cabeza está implosionando. Estoy por hacer de 2 a 3 vídeos diarios y no os engaño, ¿eh? Estos primeros días, sobre todo, donde hay mucho que crear, mucho lo que fijarse. Y a medida que Valve vaya actualizando, porque ahora solo se puede jugar Counter Strike 2. O sea, solo se puede jugar, perdonar, gustos. ¿Qué significa esto? Que Valve irá actualizando la beta con más mapas, más modos de juego a medida que pase el tiempo, ¿vale? Y fijaros que el mensaje que os aparece cuando recogéis una granada. Antes no aparecía ningún mensaje, chicos y chicas. Y una herramienta que quiero profundizar es que han puesto atención que la mira se vaya justo donde se va el recoil del arma. Es súper extraño. Como digo, lo veremos más detenidamente. Realmente, cuando salga el juego, como digo, podré hacer más cosas que ahora. Tengo que recoger de reaccionandos de otra peña. Es lo que hay. Vamos a ver cómo se ve la Dragon Lore. ¿Qué le pasa? Ah, que quiere que le gusten, ¿no? A ver. Hay skins que se ven muy bien y otras que no han ganado con Sword C2. Tenemos que ser honestos. Y creo que una de ellas es la Dragon Lore, ¿eh? La Dragon Lore se ve bastante normal. Pero hay otras que flipas. Cambio de bando. Fijaros la transicionada, ¿eh? Fijaros la transicionada. Fijaros cómo se escucha el Aglock. ¿Escuchad? Muy distinto, ¿eh? Muy, muy distinto. Vale. Tiene el Smough de toda la vida. La para CT. El Aglock Emerald gana mucho. Os lo digo. Las skins Rubí y Zafira y Esmeralda van a subir. Una auténtica barbaridad. Hay gente que ahora mismo se está frotando las manos. La bomba, por cierto, también os habéis fijado, ha cambiado. Todo el mundo se esperaba que Sword C2 iba a ser un cambio de motor gráfico y poquito más. Pero, wow. Hay muchas cosas que ver, muchas, muchas, muchas cosas que ver. Qué bien se ven estas skins holográficas en la UMP, ¿no? Fijaros, fijaros. Wow. La UMP se escucha exactamente igual. No sé con qué está disparando con el AK. Es que no entiendo por qué hay algunas que ha cambiado y otras, ¿no? Es en plan... Supongo que irán actualizando eso también. Si han cambiado el AK y Glock, tenemos que entender que van a cambiar el resto. ¿Lo damos por hecho? Wow. Mucha distancia con la UMP. Cascando Headshot. Y, por cierto, hay una cosa que no sé si coincideis conmigo. Cuando perdéis... O sea, ¿veis en el HUD que está abajo lo de la vida y el chaleco? Antes se veía más claro que ahora. Ahora yo personalmente voy más perdido. No hace gracia que cuando disparan a alguien no sé si está más tocado o no. Esto lo digo viéndolo desde el punto de vista de espectador. No sé si la gente que esté jugando siente lo mismo. Va, 6-11. A ver... Llaman campero a simple. No hay mejor persona para llamarle campero, cabrón, ¿eh? No se lo podrías haber dicho a otro. Va volando, tío. Va volando. Y, por cierto, arriba también, si os fijáis, aparece si has matado a alguien y cuánto daño le has hecho, ¿vale? Importante. Ah, se la pela, tío. Es que también los CTs están pasando sin tirar el humo. Simple, no sé qué rango serás. Toma. Toma, tortún, la he metido. Y fijaros también en el HUD que aparece las armas de cada uno. Aparece la utilidad de cada uno. Está súper, súper guay, tío. Por cierto, lo estáis viendo lagueado porque ha tabulado aquí al compañero simple. Chicos, chicas, escuchad ahora mismo lo que dice simple. Lo estoy disfrutando. Todo es muy preciso en este juego. Todo está genial. También yo creo que está hablando del HUD. Le gusta todo a simple. Y yo creo que simple seguramente sea la persona más crítica de la escena. Cuando hay algo que no le gusta, lo dice. Oye, Valve, esto no me gusta una mierda. De hecho, algo que no le gustó. No le dieron la meta a simple. La tuvo que pedir por redes sociales. Pobre simple. En fin, chicos y chicas. Bien, buen disparo. El body hop sigue estando, chicos y chicas. Y por cierto, ayer en el vídeo cometí un error. Os dije que hay servidores de 128 de tick rate. Pero me estuvieron explicando y me explicasteis en el comentario que es tick variable. Yo no entendía lo que significaba. Básicamente, le preguntaba muy temprano. Te explícame qué significa eso. Y me dijo que, por ejemplo, cuando estás caminando, cuando no hay una acción que necesita del servidor que sea tan preciso, todo se mueve a 64 de tick rate. Pero cuando disparas, cuando hay acciones, ¿no? Se sube a 128. Por lo tanto, es un tick rate que va subiendo y bajando, ¿vale? Madre mía, lo que acabas de hacer simple. En fin, chicos y chicas. Ah, bueno, vamos a ver, por supuesto, que se ha cascado un 27-8. Esto está muy guapo, tío. Está muy guapo. Tenemos que ser honestos. GG simple. Muy buena partida. Y con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy. Espero, en corazón, que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.